Buenas tardes para todos, la verdad que estamos todos muy contentos por este triunfo espectacular a último momento de la Argentina, así que más contentos nos podemos estar aún compartiendo con ustedes este gran momento, este día, por ser el día de nuestros santos patronos y también tenemos la grasa visita de la Virgen de Itatí que seguramente nos va a dar una mano, va a ayudarnos para que cada día estemos más como comunidad como buenos ciudadanos que somos, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia del vicegobernador de la provincia de Corrientes, el amigo Gustavo Cantero para el cual pido un fuerte aplauso quiero agradecer a los intendentes, el amigo Richard Valenzuela de San Luis del Palmar que hizo un largo proyecto pero está con nosotros acá, así que muchísimas gracias Richard al amigo de Norte Astrá, León Cudi, también un fuerte aplauso y bueno, y a mi compoblado y queridísimo amigo Sebastián Torales, un fuerte aplauso a él y a todos sus cultivos la verdad que estamos muy contentos, quiero agradecer a la banda de la policía quiero agradecer al comisario mayor, Jorge Cristaldo, amigo de hace muchos años así que para él también un fuerte aplauso queda más que por darle muchísimas gracias y voy a ceder la palabra al vicegobernador de la provincia de Corrientes Intendente Sala, un lindo día compartiendo las fiestas patronales de Villa Olivari el santo San Luis Gonzaga la verdad que sí, un día espectacular, nos acompañó hoy aparte de acompañarnos la Virgen Peregrina de Itatí que vino a compartir con nosotros este día tan especial el día de nuestro santo patrono San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes, de los enfermos, de los estudiantes así que hoy mala gente que acompañó estuvo repleto la escuela número 64 así que la verdad muy feliz, muy conforme También vino a acompañar a la fiesta el vicegobernador y varios intendentes Sí, sí, el vicegobernador hace día atrás me había prometido que iba a estar y así lo hizo y compartió de horas tempranas de la mañana y se fue recién a las 16, 17 horas así que se pasó el día compartiéndolo con la comunidad de Villa Olivari y los intendentes amigos que hace rato que venimos trabajando juntos como el de Loreto, Verón de Astrada, San Luis del Palmar así que muy conforme también con ellos el agradecimiento especial para ellos por haber venido a compartir con la comunidad de Villa Olivari Intendente, ¿qué siente este? Este es el primer año que usted como jefe de gobierno festeja las fiestas patronales y hoy hubo mucho más gente que años anteriores y teniendo la particularidad que también teníamos el partido de Argentina uno por ahí pensaba que no iba a concurrir tanta gente La verdad que muy conforme porque esto demuestra que la gente acompaña a su gente a su intendente y a todos los gabinetes a toda la gente que nos acompaña a todos los funcionarios, los secretarios que nos acompañan nosotros somos un gran equipo de trabajo entonces la gente viene viendo esto hace muchísimo tiempo y bueno, hoy lo han demostrado porque estuvieron presentes compartiendo con nosotros y con el santo patrono que ya está en vivo en saga, ¿no? Entonces, ¿está conforme, Intendente? Muy conforme, la verdad que hoy es un día especial para nosotros muy feliz por todo lo que ha acontecido hasta el momento Bueno, quiero agradecerle porque la verdad que hoy fue una linda fiesta, una linda jornada un lindo día de sol, mucha gente, ¿no? La verdad que sí, muchísima gente, el acompañamiento al santo patrono, a la virgen peregrina a todo esto, la verdad que uno a esta hora se siente muy conforme, muy feliz muy realizado así que muchísimas gracias a la gente que han acompañado hoy a Villa Oliva Listo, gracias, Intendente Gracias, Intendente